Voy buscando las huellas Esas que nadie piso hoy Preguntas que pintan a veces Respuestas que da el caminar El alma siempre adelante Anhelos que te hacen tirar Empujar y darle al arranque El encare no puede faltar Mirando se aprende Andando aún más Mirando y pifiando Se inventa también No puede faltar Si no agitase marchita Quedarse es vivir del ayer Mis cajas de algún recuerdo Que te hacen detener Mirando se aprende Mirando se aprende Andando aún más Tirando y pifiando Se inventa también No puede faltar 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 Ya no es No hay Y desayunos que no hay No puede faltar Si no hay